Gracias al PEGIRS. Los PEGIRS son instrumentos de planeación municipal o regional en el mediano y largo plazo para el manejo de los residuos sólidos. Para poder elaborar un PEGIRS se deberá Hacer un diagnóstico de la situación Proyectarla hacia el futuro Y hacer un plan financiero viable Para garantizar un mejor manejo de los residuos sólidos Y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional Incluyendo a los recicladores de oficio Grupo Coordinador Presidido por el Alcalde Autoridad Ambiental Esquema Asociativo Territorial Comisión Regional de Competitividad Prestadores de Servicio Público de Aseo Sector Productivo ONG Sector Educativo Recicladores Organizados Grupo Técnico Interdisciplinario A corto plazo Revisar el PEGIRS y actualizarlo según las proyecciones de población y las de generación y composición de los residuos sólidos Incluir los PEGIRS en el Plan Municipal de Desarrollo Gestionar ante el Consejo Municipal la asignación de los recursos para el Plan de Residuos Sólidos El Plan de Ordenamiento Territorial y el PEGIRS deben ir de la mano Ser un buen líder y hacerle seguimiento a todos los programas y proyectos del PEGIRS y hacer que sus acciones se cumplan a cabalidad Y articular los programas de prestación del Servicio Público de Aseo con el PEGIRS De manera permanente, los alcaldes deben implementar, evaluar, hacer seguimiento, controlar y actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Presentar ante el Consejo Municipal un informe anual Todos los años, hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía Presentar informes periódicos al Sistema Único de Información, SUI y a la Autoridad Ambiental